El puente de San Miguel es uno de los escasos puentes medievales que se conservan en el Pirineo Aragonés. Por su monumentalidad, ubicación estratégica y buen estado de conservación, resulta ser una de las obras hidráulicas más significativas del Alto Aragón. El emplazamiento del puente de San Miguel se sitúa sobre el río Aragón, en la zona oeste de Jaca, en las cercanías de la carretera de Aiza. A pesar de que se desconoce la fecha exacta de su construcción, suele aceptarse que por su aspecto y estructura, el puente es de época bajo medieval, situada en torno al siglo XV, aunque algunos autores proponen adelantar su cronología. El puente de San Miguel de Jaca fue declarado Monumento Histórico Artístico mediante decreto de 27 de septiembre de 1943 del Ministerio de Educación Nacional, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de octubre de 1943. En la década de 1950 fue afianzado por el arquitecto Miguel Fisac. Recientemente, entre los años 2002 y 2003, se procedió a una nueva reparación, actuando sobre los estribos, el arco y reponiendo hiladas de sillar descompuesto. El puente de San Miguel se levantó en una época de libertad, en cuanto a la construcción de puentes se refiere, ya que eran los burgos quienes decidían su necesidad de construcción. La introducción del arco apuntado aumentó las posibilidades geométricas al constructor medieval frente a sus predecesores romanos. La plasticidad geométrica del diseño ojival supone que las bóvedas pueden arrancar de la misma base de las pilastras, lo que aporta una mejora muy importante para su estabilidad. El puente presenta un alzado asimétrico al apoyar directamente sobre la orilla derecha más alta y sólida, mientras en la izquierda más baja descansa directamente en la propia terraza fluvial. Muestra un perfil a doble vertiente propio de los puentes medievales, y un arco central apuntado con rosca de sillería con dóbelas limpiamente orientadas que salva el cauce principal. Otros dos arcos más pequeños funcionan como aliviaderos en caso de avenidas. Su estructura se refuerza mediante dos tajamares situados entre los arcos. Para finalizar el conjunto se remata con un suave lomo de asma. El puente mide 96 metros de longitud y la flecha de su arco principal alcanza los 17 metros de altura. El puente mide 96 metros de longitud y la flecha de su arco principal alcanza los 17 metros de altura. El puente mide 96 metros de longitud y la flecha de su arco principal alcanza los 17 metros de altura.